¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que os han ofrecido por una exclusiva? Yo te voy a decir lo que a mí me ofrecieron. En un reality, me ofrecieron 650.000 euros. ¿No lo hiciste? No lo hice. Pero tú me estás preguntando lo que me han ofrecido. Y bueno, eso sí se puede dar por contestado. Pues 1.200.000 euros. ¿Para hacer el qué? Para hacer varias cosas. Para hacer, entre ellas, reality y demás. Creo que esto es una cosa que no sé si se lo habrán ofrecido a alguien más en el país. Pero a mí me ofrecieron hacer un interview vestida. Sí, o sea, os lo prometo. A mí me llamaron de la revista Interview y me dijeron... No, no, es que no llegué a hablar de dinero porque en ese momento les dije que no. No entraba en mis planes. Quiero decir, no... Y me dijeron, no hace falta que enseñes nada. Puedes hacerlo con ropa. No. Gracias.